hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a estar reaccionando a todos los pedidos que me hagan en mi canal twitch la plataforma morada arroba demian argento me pueden encontrar y en este mismo instante me acaban de pedir que reaccione a case basureta acá el chorijota 2 que nada no leía a nadie pero me dijo que que justo había estado en el recreo del colegio me estaba mirando ahí me pidió justamente que haga esta vídeo reacción así que bueno amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical ahora vamos a cada reacción musical tiki gusta hasta la bola el estadio live in madrid a que iba suelta me gusta como arranca la música aburrimiento visceral hipocondria angustia cósmica el punto más lejano del sol en mi órbita el puro estío de vivir es mi amarga tónica miedos que suplo con apariencias odio a uno mismo ya el sistema de creencias como un masoca en manos de una sádica es la relación de mi alma con mi conciencia soy reservado me protejo de hablar por las palabras comprometen prometen un hombre sin palabras es lo mismo que una cabra un oso una serpiente chiqui en grilo en 10 hndk yo no creo en nada evito desengaños me alejo de todo lo que pueda hacerme daño luego supe que la gloria no es para los prudentes una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente manteniendo siempre las distancias dancias relaciones sin sustancias no alejarse del vampiro no es más que un sin sentido consentido si tan solo hubiera tenido la oportunidad se habría ido pero se quedó a mi lado no lo olvido yo deliraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía fantaseando con un bucle sentir pena de sentir pena sin fuerzas ni ganas con fuerte desgana planeando una existencia plana blanco sobre blanco y negro sobre negro yo creo que está hablando un poco de todo de la vida misma creo que recién hablaba de la madre no sé no sé bien de que está hablando en este tema pero es un tema como muy emotivo parece y así sucesivamente ser uno con el vacío y tumbado caer decaer y recaer profundamente redundar en lo obsoleto quedarse quieto renunciar a los servicios del esqueleto crear un gueto en el sofá despedirse del sol y del viento morir despierto rebeldía contra la propia rebeldía hoy no abriré los ojos en todo el día vivir en un túnel dormir en un túnel así hasta ser una piedra más del túnel constatar la propia deja vez decirse adiós muy buenas nos conocimos alguna vez moverse solo para hacerse porros y cambiar de track sedarse morirse de sed bucear en la mentira nadar en la nada sucumbir a las lágrimas ni ácidas ni saladas ni dulces ni amargas y neutras siniestras me he convertido en una estatua he desarrollado el llanto perfecto pero no dan premios por esto ni afecto golpes que se llevan las puertas señales invisibles si no estás alerta atento desconectado he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado hay mariposas que parecen monstruos y hay rostros que se quedan grabados como alguien me engañó dejé de ser compasivo y cada día me volví más cruel pagaron justos por pecadores pero me hablaba oírle fue el peor de mis errores explotando en el momento básico pero en el que creo que era el incendiario no en el oren el incendiario era por turno por día la va a ser a ellos uno no le he dado un beso ni las gracias por el zumo le he vuelto a amargar el desayuno con mis deseos de morir al despertar con un tío así quien coño quiere estar otro gesto de mierda otra mala respuesta otra mirada acusadora de mierda y la hice llorar es por eso que me quiero reventar cuando se vaya a trabajar me voy a rajar ese no soy yo ese no soy yo oí mi voz solo dios te puede salvar y fui a un cura que me exorcizara me dijo tú eres noble solo es una etapa rara cuídate y cuida más de tu amada dios está contigo hijo mío no temas a nada al final la solución estaba en mí aún no la encontré pero estoy ahí se me vino grande el mundo no pude con la presión ojalá no hubiera escrito esta canción soy yo con mi madre abrochándome el abrigo fotos de vida en las acequias nadie puede devolverme a mi amigo carlos y puede quitármelo de aquellas tardes el reloj no anda hacia atrás ni siquiera está muy emocionado cantando la canción es como te llega la emoción la tristeza profunda no con la que le pidió se nos permite la pausa tic tac tic tac inaudible que atormenta el tiempo es una broma macabra voy hacia la muerte aterrado habiendo malgastado la vida enfadado ahora me da pena irme sabiendo que el tiempo que gasta en odiarme no me sirve suena las campanas anunciando ya mi hora corpore insepulto parece que llora lágrimas recientes en mi piel inerte el grito de mis ojos por no poder volver a verte yo te amaré hasta en el más allá allí te esperaré con mi chilaba blanca si no me perdonas no dejas en paz yo siempre estuve enamorado de tu alma soy el encargado de tu felicidad pongo toda mi bondad en la balanza pero no alcanza nunca perdiste la felmi ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros son tiempos raros allí donde fuimos son tiempos raros allí donde fuimos TIEMPOS RAROS 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 este problema y te puede llevar a un sector de enojo y enojo con vos mismo y de frustración también por eso es importante hablar conectarse con uno mismo y saber que la solución a esos problemas radican en uno mismo y no hay que sentirse mal por no poder resolver los poesís bueno el problema tengo yo conmigo mismo y no lo puedo resolver me sigo sintiendo mal me sigo sintiendo oscuro no te desesperes porque si no lo puedes resolver es un tema de tiempo el tiempo el tiempo va haciendo un montón de cosas en uno mismo y lo va cambiando y lo va moldeando y la realidad que la vida continúa y seguís vivo y seguís aprendiendo y de esa forma vas pudiendo subsanar esos esos agujeros que se te generan en el alma adentro adentro de uno así que nada me gusta mucho este tipo de canciones porque son canciones de auto superación son canciones que te dejan una una algo positivo adentro que si bien arrancan desde un costado oscuro en la vida van hacia hacia la luz me parezco estoy en star wars hablando pero bueno nada básicamente es eso me gustó muchísimo este artista gracias el chori por por recomendármelo muy buen tema y a todos los también este vídeo si lo están viendo en twitch gracias por estar viendo en twitter también de youtube gracias por estar viendo en youtube si no estás suscrito suscríbete en este momento que me ayuda una banda y ahora sí amigos amigos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau